Buenas, estamos aquí en Los Críticos de Diálogo, tu periódico universitario, para hablar de los Oscars del año 2018. Vamos a empezar por discutir las candidatas para Mejor Actriz de Reparto. ¿Cuáles son? Mary J. Blige por Mudbound. Allison Janney por I, Tonya. Leslie Manville por Phantom Thread. Laurie Metcalf en Lady Bird. Or Octavia Spencer en The Shape of Water. ¿Cuál piensas que es tu favorita? Yo, en particular, acabo de ver, ¿verdad? Lo veré en iTunes ya, y yo creo que Allison Janney se merece el Oscar, y creo que es la más clave, sea la que gane. Yo estoy de acuerdo contigo en que creo que probablemente sea la que gane, pero en mi opinión, no creo que es la que merece ganar. ¿Y quién tú piensas que...? Para mí es sencillo, es que Allison Janney, el personaje de ella era como muy caricaturosco. Era como un personaje bien unidimensional, ella era la madre abusiva, y ya. Mientras tenemos en el otro lado de la moneda a Laurie Metcalf, que es la madre en Lady Bird, que como la caracterizan, dura, pero dulce a la vez. Es un personaje mucho más complejo, y para mí que el performance de Laurie Metcalf fue un poquito más complejo y más profundo que el de Allison Janney, realmente. ¿Y quién tú crees que pueda ser la sorpresa? ¿Que no sean ellos? Ay, realmente, en cuestión de sorpresa, no, yo no veo que haya sorpresas, sí. A mí puede ser que Leslie Mandir, a mí me sorprendió la nominación de ella, a mí me gustó su personaje Phantom 3, pero no esperaba su nominación. Pues yo... Estaría curioso que le dieran el Oscar a ella, eso fue una gran sorpresa. No, para mí realmente esa fue la actriz de la categoría, sería la más débil. Ella, ella y, aunque la quiero muchísimo, a Octavia Spencer están cogiendo espacio ahí. Sí, para mí fue... La Octavia Spencer, le quiero dar un buen abrazo, me cae súper bien, pero no creo que sea una candidatura. A mí me gustó su actuación, pero yo creo que es de una de las débiles. Sí, definitivamente. Gracias por su atención, estas son nuestras predicciones, queremos saber sus reacciones en nuestros comentarios. Y no olviden leer nuestras críticas en dialogoupr.com. ¡Hasta luego!